muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal un nuevo vídeo y como veis estamos con y hoy chavales vamos a hacer un reto de collejas chave así que chavales suscribiros darle like comentar compartir en la descripción tenéis su canal vale ir abajo y pinchar en el botón de suscribiros a su canal que ya tiene 50 subs así que nada chavales toda esta gente que esté viendo este vídeo se tiene que estar suscribiendo ya desde ya al canal vale el botoncito rojo que aparece ahí abajito campanita también para que lleguen todas las notificaciones y sin más relación vamos con el vídeo amores bombones y todas las pibitas que estén viendo este vídeo tienen que estar dándole amor al vídeo así que amores princesas vamos con el pedazo reto vamos para chavales estamos después de la intro vale No, tío, déjalo allí Aquí me puedo sentar, ahí no Tía Hostia, que se cae el móvil Tío, ya estás liándolo, macho Ya estás Vale, chavales, primera ronda, piedra, pelo, tijera ¿Vale? Piedra, pelo, tijera No, tío Oye, ¿y es anillo? Ni a un cuero Pues nada, me ha ganado, venga, dame la colleja Eh, tampoco te pases, que te doy yo Tío, que tengo el pelo cacao Tengo el cacao pelado ¿Te quieres dar ya? Ya ¿Te tienes la sesa? No, ya, ya has dado, ya has dado No, ya, ya, ya No, ya, ya, ya A mí Ah, yo, mi mano Mi mano Segunda Mi mano Ay Te he dado flojo Si, flojo Tu cara de esta Ay ¿Cara de esta? Piedra, pelo, tijera Piedra, pelo, tijera No, pdf Otra vez no. Tengo el caco. Tengo el caco pelado. Tengo el caco pelado. Aleluya. No, pon la cabeza bien. A mi no me toco en el nariz. De esta vez. Mais es lo que me voy a hacer. Beu, 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 beu. Otra vez. Tía. Tío. Ay, me duele todavía la de antes. Beu, 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 beu. ¡Todo! Le he rebotado. Y va, chavales, esta ronda. Beu, 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 beu. Toma No, ponla bien Hija Esta tiene el polmula luego Va chavales, séptima ronda Piedra, pelo tincera Piedra, pelo tincera Toma Esta va muy duro, tengo el pelo de cacao El taco pelado A ver, va a ser agar Ponme fuerte Pica 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 Pica, pica Así me siento yo con la tuvedad Va chavales, soltaba ronda y me pica la cabeza Pero, pelo ticera No tío, otra vez no Ay, me lo da ya Ay Me lo da Va, novena Piedra, pelo ticera Piedra, pelo ticera Nooo Era de pal Ay Ay Mi pareja roja Piedra, pelo ticera Piedra, pelo ticera Piedra, pelo ticera No tío Apenas te dado No, gente Que ha sonado No, pero no Ya me ha dado No, pero no No, pero no No, que vale Va chavales, última ronda de regalo, vale Aquí, el que gane da fuertísimo Ay, papá No, chavales, chavales El poder El poder El poder El poder Es el papito Piedra, papel o ticera No, chavales No, chavales No, chavales Se me salió el zapato, Wally Se me salió el zapato A ver Hay una cosa que siempre se dice Esto No quita A ver, no, no No, ven Venga, ven Que tú me has dado fuerte la primera ronda Anda A ver ¿Cómo era la frase? ¡Aaah! Ya ha sonado, Diego Que puro casco ¿Cómo era la frase? ¿Cuál? La que estaba famosísima No lo ha dicho No, esa no Pues quita otra mano No, no No, venga Eh Venga Venga Queda igual Ay, Titi No me toque los huevos, Titi Titi No, no, no ¡Aaah! Y todo flojo, eh Y todo flojo Y todo flojo Así que bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Comentar Compartir Suscribiros Activar la campanita Suscribiros al canal de Luna Kessler Que está en la descripción ¿Dónde ibas tú? ¿A dar taxi? ¿No? Así que chavales Sin más dilación Nos vemos Si sos titla dispositas No te vas, cabrón Nos vemos en la próxima Bombones Amoros Princesas Suscribiros Darle amor Y... Me cachis en la mar Quemando los huevos Por... Y empanos Para que llegue Para que llegue Un próximo vídeo Camino Salvar Ya Nicolás El final Falamos Sin más Los Bienes Apare員